... AJ, justo a tiempo. Pagan va a empezar a hablar. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero ahora lo descubriremos. Amado pueblo de Kirat, estoy seguro de que os encantará saber que las noticias sobre mi muerte son total y absolutamente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambio. Y os imploro, Kiratíes, que os fijéis en mi ejemplo y veáis la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos vosotros sois fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Noor y Paul de Plur, tras años de dedicación, han decidido seguir su camino. Estaréis de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos. Porque Yuma Lau, mi comandante en jefe de confianza, que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de K.E.O., me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Adelante, os desafío. Poned su determinación a prueba. En resumen, cambiar es bueno. Aceptadlo. Vuestro rey está vivo. Regocijaos. Yuma está a la espera como un centinela. Así que... Atreveos. Parece que nos está desafiando. Las minas. Sabes qué hacer. Las minas. La minas. Las minas. Gracias.